El 24 de febrero del año 2013 la historia de nuestro país registró uno de los hechos que sin duda alguna la marcarán de manera indeleble. El nacimiento en una tenencia en un lugar de la tierra caliente de un movimiento, ciudadanos hartos de ser extorsionados, de sufrir abusos, de ver cómo mancillaban y ultrajaban a sus mujeres, ciudadanos decidieron enfrentar con las armas a los grupos de delincuentes. Ante la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y municipal, los ciudadanos se levantaron en armas en contra de los criminales que los sojuzgaban, se defendieron porque no hubo gobierno que cumpliera con su labor. Ese levantamiento lo encabezó Hipólito Mora, un comerciante, un hombre de su tierra, de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, de La Ruana. Un hombre sencillo pero con los pantalones bien puestos, dispuesto a morir por defender su tierra. De manera exclusiva, pude platicar con Hipólito Mora el 23 de mayo del año 2013. Solamente algunas semanas después de que este levantamiento inició ahí, siguió en Tepalcatepec y se propagó por todo el estado de Michoacán. Alcanzó trascendencia y reconocimiento internacional. Nadie le puede decir a un ciudadano que no se defienda. Nadie le puede decir cuando está sojuzgado, cuando está bajo las garras de los criminales. Hipólito Mora, un hombre sencillo, nos contó ese día la anécdota de cómo surgió este movimiento de autodefensa. Recordemos lo que es muy importante, pertinente hacerlo en este momento. 24, pero yo tenía como unos, algunos tres años tratando de hacer esto, pero nunca, no podía. No había quien me acompañara, toda la gente tenía miedo. Hasta que me encontré unas cuatro o cinco personas que dijeron, pues vámosle. Por cierto, el día del movimiento que se tenía que poner frente al pueblo conmigo, la mayoría se me da. No me diga. La mayoría les dio miedo ya a la hora de la hora y me tuve que subir con un amigo mío que es al bañil, otro que trabajó conmigo desde niño aquí en el campo y con otra persona. ¿Y usted siguió adelante entonces? Sí. Sí, me puse al frente ahí del pueblo y les dije que nos reuní en el jardín principal. Tenía deseos de sacar de aquí a los caballeros calclarios. Personas que quisieran acompañarme se pasaron al frente conmigo y me sorprendí de la cantidad de personas que se pasó a la domina. Los que le dijeron que lo iban a acompañar a la hora de la hora se rajaron y fue él y otros dos amigos quienes se pusieron al frente del pueblo y se sorprendió de la cantidad de personas que, como él, querían limpiar la ruana de los caballeros templarios. Y desde entonces Hipólito Mora ha sufrido descalificaciones, la cárcel, ha sufrido pérdidas irreparables por defender sus creencias, por defender su convicción, por defender a su pueblo. El 16 de diciembre del año 2014, mientras era objeto de un pertinaz ataque, perpetrado por fuerzas que comanda un criminal llamado Simón el Americano, hombre que fue dado de alta en la fuerza rural, protegido por el comisionado Alfredo Castillo, con el periodista Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, vía telefónica, insisto, mientras era atacado, Hipólito Mora se mostró congruente con lo que acaba de usted de escuchar desde el 2013 y le pidió a todos los mexicanos que luchemos, que nos defendemos, que él nunca, que nos defendamos, que él nunca habló con mentiras, insiste. Aquí están las consecuencias para Alfredo Castillo. También lo dice, usted notará una emoción que cada que yo lo escucho me embarga, porque era un hombre que estaba en ese momento viendo la muerte a los ojos. Y aquí están las consecuencias para Alfredo Castillo, que decía que todo estaba bien en Michoacán. Aquí les confirmo que nunca hablé con mentiras, que siempre hablé con la verdad. Un mensaje para los mexicanos, que viendan, que luchen, que líen por sus derechos. No le crean a parte del gobierno, no le crean, engañan a la gente, no les importa lo que nos pase. Estamos a punto de que nos ataquen otra vez. Ya nos tienen sentados el americano con todo el cárcel. Nos van a matar, les estoy contestando porque ahorita están los balazos calmados, pero están a punto de empezar, ya se organizaron, ya nos rodearon y las puestas armadas nos dejaron solos. Somos pocos, pero vamos a pelear hasta la muerte. Vamos a pelear como lo hicimos desde el 24 de febrero del 2013. Una gente pobre que defendemos nuestros derechos, que nos enfadamos de ser pisoteados, de ser olvidados por el gobierno aquí del Estado. Aquí está lo que siempre les dije, pero nos vamos a morir con honor, como murieron los muchachos que están ya ahorita muertos. Vamos a morir con honor. En otra parte, en esta entrevista vía telefónica, en el espacio radiofónico del periodista José Cárdenas, visiblemente emocionado por el momento que estaba viviendo, Hipólito Mora le dice a todo México, luchen todos, defiéndanse, mueran con dignidad, no sean cobardes mexicanos. Muchos somos una partida de cobardes, que ni siquiera le podemos llegar al polvo que puede pisar una de las botas de Hipólito Mora. Viva la revolución, dice Hipólito. Una revolución enfocada a defender la dignidad, la dignidad de las familias de la ruana. Lucha y todos, saquen a violones, saquen a los autorefrensos, que ahora están peleando, que les hagan mal lo que está pasando, que les hagan mal, que los maten, que les maten a sus hijos, pero defiéndanse, mueran con dignidad, no sean cobardes mexicanos, abastan la cara, defiéndanse, defiendan, defiendan, defiendan a todos los autorefrensos, y vivan la gente pobre, vivan la gente rica, que son nobles, que apoyan a la gente que lucha, pero que desgraciadamente se quedan callados, porque les hagan miedo, porque han sido saboteados siempre por todo el mundo, han sido pisoteados, les quitan puto y fruto de su trabajo, y huastan de los hospitales a nosotros, y viva la revolución a nosotros los pobres señores, viva la revolución. ¿Cuántos se quedan callados por miedo a las consecuencias? Aquí no lo vamos a hacer, y creo que ha quedado claro, que lo que está pasando en la tierra caliente, es consecuencia, de una política fallida, determinada por la presidencia de la república, que encabeza Enrique Peña Nieto, instrumentada, por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y traída a Michoacán, sostenida, a pesar de toda la sangre que ha costado, por un señor que se llama Alfredo Castillo Cervantes, que se ha cansado de burlarse, de los michoacanos. Y esto tiene consecuencias, sí lo sé, pero, no quiero ser menos, de lo que acabo de escuchar en este momento, y que íbamos a estar, para afrontarlas. Esto es Frecuencia Informativa Libre, y yo soy Juan José Rosales Gallegos. ¡Gracias! ¡Gracias!